Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal, lo primero como siempre, seguimos con Final Fantasy VII Y bueno, lo dejamos a las afueras de Corel, vamos a entrar hoy en el parque de atracciones, Cold Souther, chicos La ciudad que seguramente nos va a dar más coñazo para completar más adelante en futuros capítulos de la serie Así que, pues lo primero vamos a ir por aquí para ver una secuencia con el grupo Vamos allá Vale, parece que otra vez Barret se lo aumenta por segunda vez De lo sucedido en su tierra natal, en Corel, bueno ¡Gracias! Vale, sí, ahora, bueno, pues todo se, digamos, se materializa En energía Mako Sí, todo es Mako Bueno Esto ya es de saber Ya nos dieron una lección acerca de esto, de toda la energía de Mako ¡Gracias! 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 Wow, esta parte recuerda mucho a Nibel G, ¿verdad? Cuando Sefilo incendió en llamas la ciudad Esto sí, es bastante parecido Todo en llamas, todo en caos Joder Bueno, venga Barret Muy bonito todo, venga Pero sigamos Vamos a esperar el largo camino por delante Venga, que sí, que te lamentas Muy bien, venga, pero no te culpes Vale, si queréis ir al Gold Souther Daos pies a subir, menos mal Vale, ¿Quieres conducir la tranvía? Pues sí, adelante ¿Quién lo conduce? Cloud, supongo, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a ver cómo se le da el manejo de este atrasto Vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, por fin ha arrancado esto Muy bien Vaya, entran espectacular Y eso que todavía no hemos tocado pie en esta gran ciudad Bueno No os podéis imaginar, chicos El tiempo que me dediqué yo en esto La primera vez que jugué a este juego Es increíble Tanto en los discos Bueno, ya lo comenté Aquí vamos a pasar la mayor parte del tiempo en esta ciudad, ¿vale? Para intentar completarlo todo Pero es bestial El tiempo que vamos a tener que estar aquí es bestial, chicos Una salvajada Bueno Ahí va Cloud, que nos colamos Nos pilla la tequillera Y nos echa Bueno, vamos a ver Vamos a comprar un billete ¿Cuánto costaba esto? Un pase sencillo 30.000 quiles No, al revés Un pase sencillo 3.000 Y un pase de por vida ilimitado 30.000 Bueno Pues De primeras Pagar 30.000 quiles Pues es una burrada, ¿no? Pero Si os sobra la pasta Pues Comprar el billete Ilimitado, chicos ¿Vale? Lo amortizaréis enseguida Porque aquí va a haber que entrar Bastantes Pero bastantes veces Si entras una vez Pues quizás Bueno, pues compensa más sacar un billete Sencillo Pero En fin Como aquí va a haber que Entrar y salir muchísimas Pero muchísimas veces Pues compensa Ahora no, evidentemente Porque, bueno Esta zona va a ser una Una visita especial ¿Vale? Pero más adelante Pues sí Compensa sacar el billete Digamos ilimitado ¿Vale? Así que ¿Qué tenemos? Un montón de cosas Minejuegos Sitios para ir Bueno Vamos a ver Como Lo hacemos, chicos Como nos organizamos A ver, Iris No des por culo, niña Venga A ver Vete tú sola A Iris Deja a Klaus en paz Y a A Barret Vamos a jugar ¿A qué? Pues Venga Tengo una idea Al escondite Así desapareces Para siempre Venga Vete por su cuenta Joder Has tardado en tanto de cuenta Bueno A ver Vamos a empezar Yendo por Vamos a ver Un momento Este es el mapa General Pero No se puede examinar Bueno Digamos que aquí Hay que hacer muchas cosas Chicos Pero vamos a hacer Lo básico Lo principal de la historia Vamos a entrar por ejemplo Aquí Otra vez Joder No me libro Es que no me libro Es que no me libro de ti A Eris Que coñazo das Por favor Bueno Estamos en Una especie de cementerio ¿Verdad? Con lápidas Tumbas Y la entrada A la mansión Bueno Con lo cual Aquí simplemente Vamos a entrar Para coger Bueno coger Esaminar Mejor dicho Un cartel Vale Que es el siguiente Que está relacionado Con el El minijuego este ¿Cómo se llamaba? Paraíso de las tortugas Que es este cartel Vale El 3 Si no me equivoco Vale Con lo cual Solamente es para esto Chicos Porque A ver Si quisiéramos subir Aquí arriba No se puede Porque hace falta Digamos Pagar GP Esto de los GP Son puntos de Gold Souther Vale Aquí Bueno pues Salvo Algunas tiendas Específicas Pues todos los Minijuegos Se pagan con Con GP Lo conquiles Joder Vaya pintas Que me llevas Hostia puta Tío Da miedo Y todo A ver Vale Cuesta 5 GP Por noche Pues A no ser que me hagas Una rebajita Por ser cliente VIP Que va a ser que no Pues no me quedo Bueno Estos que hacen Jugando aquí En un fantasma Jugando Al ajedrez Toma ya Que bueno tío Bueno A ver Pues No se si Pero aquí algo Otra vez tu Mantito niño Joder Tienda del hotel A ver Aquí tienen cosas nuevas Etheres Principalmente Para comprar Y estos Tres objetos Creo que tampoco Estaban antes Para comprarlos Pero bueno Se sobra la pasta Después de comprar El billete Cosa que va a ser Bueno prácticamente Difícil Porque aquí la pasta Todavía es Algo que Bueno no se consigue Fácilmente En esta parte del juego Pero bueno Pues si queréis Comprar cosas Ahí las tenéis Una vez que Examinéis el cartel Ya podemos salir Chicos Más adelante No os preocupéis Porque de hecho Todas las zonas que veis Todas las tumbas En este caso Que están en pantalla Pues va a haber que examinarlas Vale Pero ahora Digamos Vamos a ir rápido Para Bueno pues pasar Esta zona cuanto antes Chicos Vale Vamos a entrar Simplemente en las zonas Que realmente Bueno Interesan Para Examinar Las demás Las dejamos Vamos a entrar ahora Por ejemplo A ver ¿Dónde? Aquí abajo Venga Esta musiquita La tengo ya Súper aborrecida Madre mía Tantas veces Y tantas veces Que la he escuchado A ver ¿Te importaría Dejar de llamarme chico? Me estás quitando años Encima tío A ver ¿Sabes lo que es Una materia negra? A ver Musculitos ¿Qué es eso? Vale Venga Este tipo parece que es Un poco tonto ¿No? No sabe ni lo que es La materia negra ¿Por qué me lo preguntas? Hostia pues Por casualidad Lleva una capa negra Un tatuaje en la mano Que decía uno ¿A dónde fue? Joder Mi puta idea Diene el tío este Detente la línea de batalla Si quieres Muchacho Posiblemente te gustará Muchas de mis colecciones Les ponen allí Venga Hasta luego Que te cunda Majete Bueno Vamos a entrar aquí A ver Porque aquí hay premios En los minijuegos Aunque bueno Básicamente Esto de los minijuegos Están en todas las zonas Vale Pero Los premios que más Convienen coger ahora Es en este En esta estancia Chicos A ver Aunque no se si Espérate Porque No se va a poder ni participar Ya veréis A ver ¿Qué tenemos? Esta atracción Es la montaña rusa Con tiroteo Mientras tu carrera Hace zoom Tú haces Bang bang Y todo hace Venga Vale Si No me interesa A ver Oh Si eres de los tres primeros Subirás al pedestal de la fama Hostias Me interesa Alcanzar ese puesto A ver Hostia A la mierda Las ilusiones No hay ingp Joder Mierda Tío No se puede participar Tampoco ¿Quieres ver el muro de la fama? A ver Vaya muro Recibirás un premio Si consigues Más de 3000 puntos Bueno Tampoco Se puede Hacer nada Chicos Es que Es un coñazo esto La verdad Conseguir gp En esta parte del juego Es bastante difícil Con lo cual Bueno pues No nos queda otra que seguir Chicos Vamos a ver Un detalle importante Esto de los gp No solamente se pueden conseguir Sino también comprar Vale Pero ya comprar Sería a cambio de guiles Una cantidad desorbitada De guiles De hecho Y el tipo que nos vendía Esto Esto de los gp Estaba Estaba justamente aquí fuera Vamos a ver Mirad Si vais al punto de guardado Que por cierto Aquí también cuesta guardar Me cago en la puta 5 gp Aquí nos toman por todo Hasta por tirarnos un pedo Yo creo Bueno A ver Pues justamente aquí Donde está Cloud Pues aparece un tipo Vale No siempre aparece Como veis ahora no está Pero Si entramos y salimos Constantemente pues Puede ser que salga Vale Justamente ahí Donde os he indicado En ese caso Si habláis con él Pues nos da La posibilidad De sacar gp A cambio de guiles Vale Hasta un máximo de 100 100 gp Que serían 10.000 guiles Y bueno Este tipo digamos Reaparece con el tiempo Vale Pero ahora pues Evidentemente Por mucho que aparezca Pues no hay opción A comprarle nada Porque no hay pasta Suficiente No hay No hay blanca Suficiente Bueno pues Vamos a entrar Esta vez A ver ¿Qué ha pasado? Calla y escucha Niña Chitón Soldado Se extirra Atención Rampa filas Vale Se han dispersado Muy bien Bueno a ver Vamos a entrar En lo que posiblemente Nos va a llevar mucho Pero mucho tiempo Todo mayor tiempo Que vamos a pasar aquí Es en este lugar Chicos El tema de chocobos ¿Por qué? Bueno me imagino Ya lo sabéis Pero en esta parte del juego Se consiguen ya sacar Los chocobos No ahora Vale evidentemente Pero más adelante Pues si se puede Vale Sacar los chocobos De distinto color Esto va a llevar su tiempo No horas Porque posiblemente Va a llevar Muchísimas Pero muchísimas horas Muchas más Pero Por ahora A ver Nos están explicando Cómo funciona esto También puedes Jugar al volante Limitado Seleccionando un chocobo El volante limitado ¿Qué coño es eso? Significa que seleccionas Un chocobo Y lo utilizas En todas tus combinaciones Por ejemplo Si tienes un chocobo 1 Podrás 1-2 1-3 1-4 Vale Esto es Algo de apostar Bueno A ver esta mujer Tan sexy Que está aquí Está pidiendo guerra Bienvenido A las carreras De chocobo He perdido Pues Qué malo eres Tío ¿Quieres comprar Billetes Para chocobo? ¿Cuánto cuestan? 200 guiles 200 guiles A ver Vamos a ver Vamos a intentarlo Vamos a comprar Un billete Venga Vamos a ver Cómo era esto Qué nivel quieres Nivel 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 C Que es el más bajo Vale Pues vamos allá chicos A ver No sé si esto realmente cambia después Pero no Es igual Es una carrera simple De hecho Chocobos Muy bien Luego Digamos No hay que pagar Vale Las carreras son gratis Y no están premios Como veis abajo Comillo fuego Viento antártico Y tranquilizante Bueno A ver Pues Vamos a apostar Los chocobos Vamos a hacer la voleo Y ya está Al tuntún Venga Empezamos A ver Aquí los chocobos Con nosotros No se puede manejar Chicos Vale No tenemos un chocobo propio Porque de hecho No está ni capturado Siquiera Aquí simplemente Bueno Pues estamos de Espectador Por así decirlo Vale Si aceptamos la apuesta Pues nos dan cosas Pero bueno Esto es solo Al principio Vale Luego después Como os he dicho antes Pues el chocobo nuestro Se puede Digamos Hacer que participe En las Las carreras Y ya manejarlo Vale Ganando y ganando Y ganando Pues se puede hacer Para conseguir Materias Elementos Subir el nivel Del chocobo Amaestrarlo Vaya Para que Bueno Pueda Tener otras Otras cualidades Diferentes Vale No me entero de nada Tío No me entero de nada Ni del nodo Joder Bueno Simplemente Para probarlo Y ya está Tampoco Aquí vamos a tirarnos Las horas Porque No merece Ni la pena Chicos Para verlo Ya está ¿Se puede saltar? No Bueno ¿Quién gana? El chocobo rojo Vamos Chocobito Arrea Arrea Chocobito Arre Vamos Vamos Que es para hoy Termina Joder Vale Venga Muy bien Ganador No sé Si ni siquiera Hemos ganado Nosotros La apuesta Vamos a ver Ha ganado El 4 El chocobo 4 Bueno A ver Que tenemos Nada Una puta mierda Seguro No No hemos acertado Bueno Vale Los premios Que realmente Bueno Merece la pena Están a partir Del disco 2 Disco 2 Disco 3 Chicos Así que Nada Como era de saber Pues La apuesta No se ha ganado Bueno Pues sigamos Vamos Vamos a ver Más cosas El tema De comprar GP Aparte de Vamos Comprar Adquiri Mejor dicho GP Aparte de Comprar Al tipo Que se ha hecho Antes Que estaba A las afueras De aquí Donde el punto De guardado Pues Bueno No implica Que Los puntos De GP Se puedan Comprar Solamente así Vale De hecho Se pueden sacar De otras formas Diferentes Vamos a ver Que es Simplemente Participando En los minijuegos Que salen Aquí Que de hecho Hay que entrar Para Ver una secuencia Obligatoria De hecho Para la historia Que da a conocer Al siguiente personaje Kiteship Un personaje Épico Épico Y extraño A la vez Y misterioso Supuestamente Es un tipo Que bueno Controla el futuro Vale De la gente Se puede Aquí Al tipo este Investigar Bueno Lo que va a pasar En el futuro Aunque a veces Falla Pero Aquí ven Soy una máquina Adivinadora Mi nombre es Kiteship Venga Que si Vamos Gatito O lo que coño seas Solamente puedes Leer el futuro Ese es tu trabajo Está bromeando Puedo encontrar Cosas perdidas Personas perdidas Cualquier cosa Ajá Brillante Entonces ¿Puedes decirme Donde está Un hombre llamado Sephiroth? Sephiroth ¿No? Si De acuerdo Ahí va A ver Vale Se va a tomar su tiempo Parece Un muñacajo Vamos a ver Que nos da Suerte ordinaria Será una fortuna Activa Confía en la buena Voluntad de los demás Y algo grande Pasará después del verano Espera ¿Qué es esto? Has fallado Tío Venga ya Menos mal Que no me cobras A ver ¿Con qué cuento chino Nos viene ahora? Cuidado con la falta De memoria Tu color de la suerte Es el azul Nada Olvídalo tío A ver Vamos Que si no me largo tío Vaya tomadura de pelo Vamos a ver Vamos a ver ahora ¿Qué diablos? Hostias ¿Qué pasa? Cloud A ver Conseguiréis vuestro objetivo Pero perderéis algo querido Aquí ha acertado En parte Ha acertado Este diálogo Bueno Más adelante Vamos a tener que recordarlo Bastante Pero bastante bien Porque Bueno Tiene que ver Con algo Que evidentemente No voy a decir Si es la primera vez Que estáis viendo la serie Pues Aunque ya Supongo que Esto es de saber ¿No? Pero Los que ya hayáis jugado El juego Comprenderéis de que va esto Este diálogo A que se refiere Pero Para los que no lo sepáis Bueno Tampoco lo digáis Vale En los comentarios Chicos No hagáis spoiler Por si la gente Que está haciendo la serie No ha No ha digamos Visto donde lleva todo esto Vale Toda la historia Vaya Así que Mucho cuidado con eso Porque hay veces que Bueno En otros comentarios De otros Otros capítulos Pues si ha visto que Muchos de vosotros Habéis hecho spoiler Sobre la historia Vale Si yo Yo no digo nada al respecto Pues Tampoco lo digáis vosotros Vale Si se escapa No pasa nada Tampoco Tiene importancia Pero si podéis evitarlo Mejor chicos Vale Bueno A ver Se nos ha olvidado el grupo Del tipo este Kaishi Muy bien Bueno ¿Qué tenemos? Este tipo suele usar micrófonos Micrófono amarillo Vale Y viene equipado con materias Que majo El gatito Manipular Y transformar Bueno Vale Primera materia Manipular ¿Qué hace esta materia? Pues esta materia Es un comando Vale Como es el ritual Es amarilla Y como tal Pues es un comando Lo que hace es que Nos permite controlar Directamente al enemigo Vale No todos son Digamos manipulables Vale Pero la mayoría de ellos Pues si Con lo cual Gracias a esto Pues podemos aprender Habilidades enemigas Vale Que solamente se aprenden Con esto Con esta Esta materia Chicos Vale Así que va a ser A partir de ahora Especialmente importante Bueno Pues ponerla En los personajes Vamos a dejarlo así Sin cambiar nada De momento Para aprender Bueno Pues más habilidades Habilidad viento albo Por ejemplo Que es Uno de los enemigos Que bueno Ya hemos visitado Pero que sin esta materia Pues no se puede aprender Así que ya la aprenderemos Bueno ¿Qué tenemos? Cero gp Vaya ¿Lo has adivinado? Esta si que se ha adivinado Es que puta Vale Tenemos aquí un intercambio De gp Bueno Un gp Un guild Una poción Perdón 20 gp Ether 80 Poción x Ether turbo Ticket Esto es para los minijuegos Más que nada Y esto de las interrogaciones Bueno Son para sacar Objetos Que no están En ningún otro tipo De lugar Chicos Vale Como materias O cualquier otro elemento ¿No? Pero bueno Esto es a lo que me refería antes Aquí dentro Con los minijuegos Que no voy a participar ¿Vale? Porque es absurdo ahora Pues Bueno Se pueden Digamos Ganar para Cambiar por gp Y a su vez Cambiar los gp Por elementos ¿Vale? Con la tipa esta Así que Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Bueno Tenemos que entrar En la arena de batalla Que es Aquí Esto ya si es parte De la historia Una escena Que seguramente Pues hay que ver Si o si Para poder seguir Hostias ¿Qué ha pasado? ¡Ey! Muerto ¿Qué? ¿Por qué? Buena pregunta Niña Uff Close ¿A dónde vas? Vale En esta parte Es el mítico Ajeboy De Close ¿No? Por la mala traducción Algo que todos Sabremos recordar Alguna de seguro Vamos Ese Ese estupendo diálogo Ajeboy Bueno Sefiroz ha hecho esto Vaya caos Tío No No ha sido él Les han disparado Sefiroz nunca utilizaría Un arma Pues sí Hostias Un superviviente A por él Eh ¿Qué ha pasado? ¿Puedes hablar? Hay un hombre Que llevaba Un arma Sí Vale ¿Algo más? No puede ser Quédate ahí Y estate quieto Hostia ¿Vosotros quiénes sois? ¿Esto lo habéis hecho vosotros? No, no, no No te confundas Acabamos de llegar Quizá nos equivocamos Apresura a ti Corre Hostia Nos van a condenar Mierda tío Eh, no hemos hecho nada Hostia puta tío En qué momento hemos llegado Hostia Espera por favor Escucha Cloud Algo me dice que Estamos en más problemas Con esa máquina Estas máquinas Hostia Nos capturaron Oh my god Queda uno más Oye De con cuidado ¿Quieres? No Tío Joder Vaya equivocación Ha habido aquí Los han capturado Sin comernos Ni beberlo Tío Venga ya Oh vale Estamos en En el desierto de Corel ¿Dónde estamos? Una presión desértica La presión de Corel Una presión desértica Hombre Obviamente Es lo que viene a ser un desierto ¿No? Kaisif Este tipo es A la par que inteligente Un poco absurdo Un poco gilipollas ¿No? Un desierto se compone Básicamente de eso De arena No se va a componer De agua Anda Estamos todos Vale Joder Joder Con barren Nunca está de humos Tío Puff Este es tu amigo Tiene una pinta Peligrosa Pues si Ya lo se Pero que hago No la voy a matar Pobrecillo Barren Bueno A ver No se si cambiar algo O no cambiar nada Por ahora Chicos Que hacemos Vamos a ver No se si cambiar Estas materias O directamente Cambiar el personaje Por otro diferente Pero yo creo que no Vamos a dar una oportunidad Al tipo este Kaisif A ver A ver A ver A ver A ver vamos a ver de quien nos podemos proteger que elemento, elemento elemento rayo, venga vale le damos aquí invocación y revivir muy bien y espérate, habilidad enemiga no tiene ninguna habilidad aprendida esta fue la segunda que encontramos, la primera está equipada con iris muy bien bueno, así se va a quedar, vamos a meterlo atrás un segundo, el límite de este tipo de KaiSeed era un poco especial porque de hecho es el único que no tiene 4 límites vamos, tiene 4 límites pero no no tiene directamente lo que son 2 por cada nivel, tiene solamente uno si no me equivoco, uno por cada nivel y de hecho el último límite es el que puede matar a cualquier tipo de enemigo a cualquiera del juego, aunque es un poco difícil que salga de este tipo de ataque, pero si sale puede matar a cualquier tipo de de bicho, sea jefe, sea enemigo normal lo que sea lo desintegra pero bueno hola, bienvenido a la prisión de Corel gracias pero vamos a intentar guardar partida a ver si nos dejan esto que es, que tenemos aquí doble caras que tenemos aquí o 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 A ver... A este también le han disparado. Qué misterio. ¿Quién habrá sido? Joder. Bueno. ¿Qué tenemos? Un punto guardado. Un tío que no para de seguirnos. Joder. ¿Por qué me sigues, tío? Rayo 2. ¡Oh no! ¡Vamos! 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 Venga, fuera Muy bien Pues guardamos, chicos Se nos dejan El tipo este es el que más me pone de los nervios El que más me ponía de los nervios Que no para de seguir, ¿no? El capullo, no sé qué quieres, a ver Se está riendo, tío Este tipo es maléfico, ¿no? Ah, ¿de qué te ríes? Querido mío Me persigues y te ríes, no me cuentas nada Vete al infierno Bueno Pues fin del capítulo, chicos Siguiente capítulo, toda la parte de la La prisión de Corel, todo el desierto De Corel, bueno Pues Como siempre, un saludo para todos, gracias a los que me seguís, chicos Un saludo para todos, como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!